Nosotros hemos soportado muchas cosas ya los peruanos. Yo no solo estoy hablando por mí, estimado Fernando. Yo, además de cumplir mi labor legislativa, hacer mis proyectos de ley, trabajar en el Palacio Legislativo de lunes a jueves, desde el 28 de julio que asumí funciones del año pasado, yo recorro todas las regiones de mi país. Ya voy recorriendo más de 12 regiones y la gente en las regiones ya no respalda. Bien, bien, perdón, 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 congresista. Sí. Perdón, perdón, no quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo. Somos muy claros y puntuales. Su agenda, otro día la platicamos, otro día la platicamos. Lo que quiero decirte es el tema de las impuestos. Estas infracciones constitucionales me hablan, perdón, estas infracciones constitucionales me hablan de lo de Bolivia, ¿no? Y lo del mar. Se lo estoy diciendo, Castillo ayer sale y dice, si me expresé mal, disculpen, no ha llamado un referéndum y tampoco ha hecho nada para otorgar territorio. Traición a la patria ahí legalmente no existe, no existe. Usted está claro de eso, ¿no? Está clara de eso. Lo único importante es defender la democracia en nuestro país y que no sigamos gobernados por alguien que es totalmente incapaz, como creo que tú mismo has podido corroborar en la entrevista que hace unos días hiciste, ¿no? en tu programa y que de verdad te agradezco muchísimo, Fernando, porque gracias a eso se ha podido desnudar realmente quién es Pedro Castillo, su incapacidad para gobernar y no solo que sea incapaz, sino que él a sí mismo se ha reconocido como una persona incapaz y ha dicho prácticamente que el Perú es su escuelita que le va a enseñar a gobernar. O sea, es prácticamente un practicante, se podría decir. Y otra cosa que también te tengo que agradecer de parte de todos los peruanos es que yo creo que también este cambio de gabinete se debe a tu entrevista que desnudó todas las facetas y la verdadera cara, el verdadero rostro de este señor Pedro Castillo, el ocupante del Palacio de Gobierno, una persona totalmente incapaz para gobernar desde todos los puntos de vista porque además es ignorante en todos los temas de gobierno. En el tema político es ignorante, es ignorante en el tema económico, tenemos nuestra economía desbordada, tenemos a los padres y madres de familia que todos los días están sufriendo porque los precios de la canasta básica familiar siguen subiendo y van a los mercados con el mismo dinero que fueron la semana pasada y no pueden alimentar a sus hijos porque no les alcanza el dinero, porque todo sube en el país, porque el gas ha duplicado su costo y porque de verdad nos encontramos desesperados. Perdón, déjeme interrumpir la congresista. Quiero entender y que nos ayude. Perdón, déjeme interrumpir la congresista.